Vamos a estar trabajando el tema de la investigación evaluativa de las innovaciones. Ustedes saben, los proyectos PIMEX son proyectos de innovación e investigación para el mejoramiento de la enseñanza de grado. Y, bueno, evaluaciones que han hecho el equipo de Secretaría Académica es que suele haber dificultades en los equipos para formular la parte de investigación de la innovación. Entonces, bueno, estamos haciendo este taller para acompañar, asesorar, orientar, dar marcos teóricos y metodológicos para la investigación evaluativa de las innovaciones, que es un proyecto que, bueno, están elaborando y presentándose prontamente. Justamente, ¿cuáles son algunos de esos aspectos que aparecen en los proyectos que tienen que ser fundamentales en este caso? Claro, acá los PIMEX se soportan en una concepción que es el docente como investigador de su propia práctica, como investigador de la enseñanza, investiga su propia práctica de enseñanza. Entonces, hay que, en estos proyectos que los docentes ahora presentan, formulan para ser evaluados y durante los años, durante el presente año lectivo y el siguiente, van a desarrollar con sus estudiantes, con su equipo docente y sus estudiantes. Entonces, tienen que estar pensando ya cómo van a ir evaluando esa innovación. Para decir, bueno, una evaluación, una evaluación formativa en el sentido de decir, bueno, qué mejora, las innovaciones parten de alguna problemática y algún cambio que implique una resolución o de esa problemática, de lo generalmente que tiene que ver con el aprendizaje de los estudiantes o la enseñanza. Entonces, poder ir monitoreando, evaluando de manera continua y también los resultados para ver los impactos de esa innovación. Para que, para, esto es un ciclo permanente, la idea como la enseñanza no termina nunca, ¿no? Entonces, es decir, innovar, evaluar, para volver a innovar, es decir, ver qué nueva innovación o qué nuevo cambio proponemos en función de la evaluación, nueva evaluación, nuevo cambio. Bueno, y esa es la vida del docente. ¿Y en este caso, en este espacio, los docentes van a traer proyectos ya avanzados? La idea es esa. La idea es que ellos ya vengan con sus proyectos formulados. Han tenido ya encuentros con las comisiones asesoras, que es un dispositivo que ha generado la Secretaría Académica muy interesante para poder acompañar y apoyar el desarrollo de las innovaciones. Entonces, ellos van a venir con sus proyectos, con sus ideas. Y acá, bueno, además de dar, primero dar algunos marcos teóricos, metodológicos necesarios, poder ayudarlos a formular esa otra parte de la innovación, que es la investigación de la innovación.